Sin fin récords 2-0-1-3 A veces requiero todo lo que quiero para ser feliz Y me muero cada que me altero por cualquier matiz Salí de una nube gris Mas algunos días prefiero retomar el cenicero Y notar que me aferro al Miss Con miedo de recaer en el vicio Perder el sano juicio Volver a caer del mismo precipicio Se hizo caso omiso, sumiso a aceptar Que hay más peces en el mar Que hay que perder pa' ganar Que siempre hay que buscar, jugar, luchar Mejorar, saber esperar, dejar pasar Y aprender a olvidar Sé que duele llorar Amar grabar es mi salida Está herida, consumida, perdida y confundida Es un día así en lo que pasó mi vida Hoy me equivoqué, si me aloqué Si me tosté y dejé en blanco un porqué Con qué cara me veo, con quién me codeo Otra vez creo que viene Morfeo Sin resaltar No puedo dejar de pensar, de recordar Cómo olvidar, de dejar pasar el mal Malos hay en todos lados Cuida a tus cercanos Hay recuerdos grabados Que no pueden ser borrados No puedo dejar de pensar, de recordar Cómo olvidar, de dejar pasar el mal Malos hay en todos lados Cuida a tus cercanos Hay recuerdos grabados Que no pueden ser borrados Metas y apoyo desde hace poco Busco ser claro cuando hablo Y sabes que no me equivoco El truco está en que cuando caes No rendirse ni cegarse Sé fuerte a pesar de todo Siempre levantarse Perdí lo que más quería A pesar de no tener salud Me levanto y sonrío Cada día no hay herida Que no cure el tiempo Ni mal con cien años de vida Del primero al penúltimo Amor se olvida A pesar de que me juzguen loco Nunca cambio Corre riesgos Cuando des algo No esperes nada Cambio La vida es un camino Demasiado largo Así es que camina Lo del modo más sabio Que si no nacimos Siendo de todo perfectos La mayoría somos conscientes De todos nuestros actos Todos tenemos errores y defectos Si no eres quien quieres ser La culpa es tuya Y no de otro No puedo dejar de pensar De recordar Cómo olvidar, de dejar pasar el mal Malos hay en todos lados Cuida a tus cercanos Hay recuerdos grabados Que no pueden ser borrados No puedo dejar de pensar De recordar Cómo olvidar De dejar pasar el mal Malos hay en todos lados Cuida a tus cercanos Hay recuerdos grabados Que no pueden ser borrados No puedes dejar de caer Porque es fácil de las alturas Por inmaduras que duran Lo que duran frituras Musas que te juran Promesas que no perduran Besos al estilo Judas Porque tú das de más dudas Ayudas al que no lo merece Das al que menos carece Pese a quien le pese Esto cansa pero no vence Ten seguridad cuando ves enfrentar Recuerda que la verdad Es mejor arma que callar Enfrentar a lo que temes Porque debes superar Acordarte de lo que eres Y que somos igual Analiza, no tendría prisa Lleva con calma las cosas Todo llega a su tiempo Y sin esperar llegan otras Y otras maneras Que tú creerás son correctas Solo sigue el corazón Y tú llegarás a tus metas Solo sigue el corazón Y tú llegarás a tus metas No puedo dejar de pensar De recordar Cómo olvidar De dejar pasar el mal Malos hay en todos lados Cuida a tus cercanos Hay recuerdos grabados Que no pueden ser borrados No puedo dejar de pensar De recordar Cómo olvidar De dejar pasar el mal Malos hay en todos lados Cuida a tus cercanos Hay recuerdos grabados Que no pueden ser borrados